Yo soy Javier Ramírez Andreo, estudié aquí, soy ITA, colegiado. Yo pienso que lo que aportan es un conocimiento de lo que es realmente en la calle, es decir, venimos de la calle, del colegio, de las empresas, a transmitir cuál es nuestra visión de lo que es el mundo real, puesto que cuando nosotros estábamos sentados ahí no teníamos la suerte que tienen ahora, es decir, ahora venimos de los colegios, de las empresas, de las entidades públicas, privadas, y antes no teníamos esa opción, entonces, chapo por la universidad, por la labor que se está haciendo de dar a conocer a los compis, a los alumnos, de lo que es la realidad de la calle. Para completar su formación, que estudien, que se formen, que sean buenos profesionales, que sean buenas personas, y con esa fórmula triunfarán. Para la profesión es que tenemos un abanico tan grande, desde lo que es el campo, a la industria, a la construcción, consultoría, funcionariado, también en la educación, los ITA, ahora grado, actual grado, tenemos un campo muy grande de acción, entonces es algo que, lo he dicho antes, no somos conscientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!